Hola, ¿cómo están queridos campos de energía? Espero que se encuentren disfrutando de un gran momento. El día de hoy les voy a presentar un capítulo muy pero muy especial para mí, ya que llevaba tiempo tratando de hacerlo y no se lograba concretar porque no tenía la información, no había recibido las señales adecuadas para hacer la producción. Se trata nada más y nada menos de la gran María Sabina, curandera, chamana mazateca, mujer espíritu, la gran sacerdotisa de los hongos, esta medicina también conocida como niños santos. Pues miren, este capítulo va a formar parte de una serie que ya se encuentra en el canal que pueden buscar que se llama Curanderos y Chamanes, la magia de la conciencia. Ya hay cuatro capítulos, tenemos a Pachita, el niño Fidencio, Chamanes Esquimales y una bonita entrevista que le hice a una curandera de aquí de Puebla, también partera que se llama Doña Goyita. Y entonces, el siguiente capítulo yo sentía que tenía que dedicárselo a María Sabina, pero entré en una especie de frustración, ya que no encontraba una entrevista o un material adecuado con el cual yo me identificara. Pasaron, han pasado ya ciertos meses, dejé de buscar y de repente, cuando uno deja de buscar, aparece lo que uno andaba buscando. Y en una revista para caballeros del año de 1976, de aquí de México, que lleva como título su otro yo, en la cual se encuentra en portada Sasha Montenegro, quien fue esposa de un expresidente de aquí de México. Y de repente, leo María Sabina y los hongos alucinantes. La abro y me doy cuenta de que se trata de una gran entrevista con fotos inéditas y con un texto maravilloso, que son, esto lo realizó Valentín Galas. No sé si todavía se encuentre vivo, pero pues le agradezco muchísimo el que haya hecho este material, que haya tomado esas fotos. Son muy bonitas, se las voy a ir presentando a través del video. El otro punto que también para mí es bien importante y que fue parte de estas señales, es lo que acaba de ocurrir hace dos días. Lamentablemente, hubo daños fuertes por el paso del huracán Ágata, aquí en este bello estado de Oaxaca. Pasó por 75 municipios. Acabo de leer que hubo 10 muertos y hay personas desaparecidas. Entonces, quiero, en forma de homenaje, en forma de dar fuerza a este bello estado, pues dedicar este video a todas las personas que se encuentran en Oaxaca. Y pues, mandándoles mucha fuerza, que se recuperen. Son grandes guerreros en Oaxaca, yo los conozco muy bien y sé que se levantan, se levantan muy rápido, ya que Oaxaca ha sufrido de, es una zona donde ocurren temblores fuertes y en esta ocasión, pues fue el paso de un huracán. Y ya por último, quiero mencionarles que después de que terminé de ojear la revista, al final me encontré una excelente entrevista que le hicieron al presidente municipal de Huautla en aquellos tiempos sobre la crisis que se estaba presentando debido a que mucha gente quería conocer a María Sabina. Recuerden, eran los años setentas, la explosión hippie, la explosión psicodélica, la explosión de muchas cosas los años setenta. Y este presidente narra que había mucha gente tirada en el pueblo con hambre, desnuda, o sea que realmente ocurrió algo, algo que se salió de control en donde inclusive el ejército tuvo que intervenir. Esta pequeña entrevista se las voy a presentar un poquito más adelante. Me parece muy curiosa y hay que hay que rescatarla. Pues sin más, vamos a dar inicio a este bello material. ¡Que tengan un excelente momento! ¡Fuerza en ti! Curanderos y chamanes. La magia de la conciencia. Hoy te presento, María Sabina. Un lugar en la inmensidad. El techo de la cabaña de María Sabina es de lámina y aquella noche un tremendo aguacero caía sobre la inmensidad de la sierra mazateca. El sonido de la lluvia al estrellarse en el techo era impresionante. Mientras, la anciana, sabia de los hongos alucinantes, sin duda, la mujer mexicana más célebre del siglo XX. Iniciaba por enésima vez el aún no comprendido rito del Nanacatl. María Sabina, de aproximadamente 90 años de edad, había esperado pacientemente a que su numerosa familia se sosegara tomando un par de copas de aguardiente. Los nietos brincoteaban a su alrededor, pero pronto el cansancio los venció. La famosa curandera ordenó a uno de los niños que prendiera el copal, especie de incienso, mientras ella, sosteniendo un delicado, marca de cigarrillos de tabaco. Entre sus labios, desenvolvió cuidadosamente un paquetito de hojas de maíz para descubrir a la luz de la veladora los derrumbes, la carne de Dios que serviría de medicina sobrenatural para la curación de aquella noche. ¡Santo! ¡Santo! ¡Señor San Pedro! ¡Señor San Pablo! ¡Padre nuestro que estás en los cielos! Cantaba María y eso hacía mucho más impresionante el momento. Cubierta con reboso y una cobijita, sentada sobre su petate, con su nietecito, ya durmiendo, acurrucado a sus pies, la doctora encendió otro delicado y preguntó en Mazateco, a través de su hijo menor, quién fungía como intérprete. Si los visitantes tenían inconveniente en que se apagara la luz. María no hablaba castellano o por lo menos eso afirmaba, solamente pronunciaba en español con marcado acento las oraciones y los nombres de la Virgen y los santos. La oscuridad era absoluta. Los hongos alucinógenos iniciaron su efecto en los participantes, a quienes la completa obscuridad sirve de pantalla para ver lo que muestran los niños. Así les llama María a los honguitos. La curandera siguió rezando y cantando. Discretamente, los reporteros de su otro yo asistíamos a una velada con María Sabina. En ocasiones, el flash de la cámara fotográfica centellaba desde lo profundo, hasta que uno de los pacientes pidió que se suspendieran las fotografías. Estoy llegando a la raíz del mal, por favor, necesito concentrarme, dijo. ¡Santo! ¡Santo! Cantaba Sabina. ¡Santo! Respondía desde su trance el experimentador. Sabina hablaba en mazateco y su hijo traducía. ¿Está bueno? Preguntó. ¿Está curando? La idea de un reportaje gráfico a la celebérrima curandera de Huautla de Jiménez, donde la naturaleza regala los hongos alucinantes, había surgido casi casualmente. Me encontraba en la redacción de esta su revista, sumergido en mis habituales elucubraciones rocanroleras. Cuando llegó nuestro director, don Vicente Ortega Colunga, visiblemente entusiasmado. Había terminado de leer un nuevo libro, María Sabina, la sabia de los hongos, del ingeniero Álvaro Estrada. Y había quedado tan impresionado con esa biografía relatada por la misma Sabina, que al verme ahí, se le prendió el foco y me pidió que me trasladase a la sierra para entrevistarme con la sabia de los hongos y fotografiar una de las misteriosas veladas mágicas. La idea prendió de inmediato. ¿Por qué no? A fin de cuentas, María Sabina era para mí la rock and roll superstar de México y a mi regreso de Huautla, ella significaría mucho más que un cotorreo de la onda. Al abordar la avioneta que nos conduciría a la inmensidad de la sierra mazateca, el reportaje de Plano empezó a ser una excitante aventura. Para buena suerte, el informe meteorológico indicaba que el avión podría aterrizar en Huautla. Después de 20 minutos ya volábamos sobre la majestuosa serranía. 15 minutos más tarde, el capitán Luis Lyons realizó uno de sus acostumbrados aterrizajes, en verdad escalofriante para nosotros, sobre un pedazo de tierra al borde del precipicio, que en Huautla llaman pista de aterrizaje y que no es una línea recta, sino una curva. Nos dirigimos a la casa de María Sabina, en la cima del monte. El encuentro con ella fue sorpresivo. Nuestros ojos habían escudriñado a tres mujeres que tejían frente a la humilde casita rodeada de milpas. Entre ellas estaba María Polonia, hija de Sabina. De pronto, de la profundidad de la cabañita, salió como deslizándose la célebre curandera. Vestida a la vieja usanza mazateca, con su huipil estampado de flores tejidas, María nos tomó por sorpresa. Tratamos de explicar nuestra visita. Afortunadamente, de la numerosa familia que nos rodeaba, encontramos a alguien que más o menos hablaba español, quien finalmente nos introdujo a la sacerdotisa del culto de los hongos alucinógenos. El muchacho, quien es hijo menor de la mujer, le explicó en Mazateco la visita del equipo de reporteros de su otro yo. Solicitábamos conocerla, platicar con ella y, sobre todo, tomar fotografías durante una velada. Mucho mejor nos sentimos cuando los súper profundos ojos de la viejita, grandotes como capulines, transmitieron una sonrisilla interior. Y es que nos habían contado algunos rasgos de la personalidad de Sabina, y temíamos que se negara a recibirnos. Precisamente, antes de emprender la subida rumbo a su casa, Manuel Pérez, radiotécnico del pueblo y extraoficial de turismo, consejero del presidente municipal, muy preocupado por los asuntos que atañen a la comunidad, nos había prevenido. No hombre, si a Sabina se la han llevado entre las patas varias veces, y ahora, pues ya está muy a la defensiva. Agregó que todo lo escrito, filmado y ha hablado sobre Sabina, que es bastante, no le ha redituado un centavo. Hasta una compañía alemana de discos se la tranzó cuando utilizaron la grabación que hizo Gordon Wasson, su descubridor a los ojos del mundo civilizado, quien guiado por sus investigaciones sobre los hongos alucinantes, llegó a Huautla en 1953. Y publicaron sus cantos chamánicos durante una de las veladas que celebraron, concluyó Don Manuel. Wasson ha sido el único, entre docenas de científicos y escritores, que después de ser ayudado por María Sabina, en sus investigaciones, no se ha olvidado de ella. Le regaló un tocadiscos y el disco llamado Mushroom Ceremony of the Mazatec Indians of Mexico, puesto a la venta por una compañía norteamericana, no alemana, como alegaba Don Manuel. Wasson escribió sus experiencias de aquella velada en junio de 1953 y su relato, que develó el misterio de Huautla, los hongos alucinantes y María Sabina para el mundo civilizado. Puede resumirse así. Ese último miércoles, después de la caída de la noche, nos reunimos un total de 25 personas, entre visitantes y lugareños. Escribe Wasson. Participamos en un ágape de hongos de un interés antropológico único, en todo conforme a la tradición inmemorial que se remonta a la época del amanecer cultural del hombre y cuando se descubrió la idea de Dios. María Sabina, siguiendo el rito, incensó los hongos y le dio una taza que contenía seis pares. Los hongos se comen en pares para significar a la pareja, a los sexos. Ante todo, continúa Wasson. Vimos formas geométricas, angulares, nunca circulares, ricamente coloreadas, que podrían ser tejidos o alfombras. Después tomaron una estructura arquitectónica, se formaron columnas y arquitrales, patios de un esplendor real, edificios de brillantes colores oro, onyx, ébano, todo lo más armoniosamente concebido y de una magnificencia que sobrepasa la imaginación humana. No podía identificar esas escenas, que después se multiplicaron a un sinnúmero de paisajes increíbles, con ningún país en especial. Más bien parecían pertenecer a la arquitectura descrita por los visionarios de la Biblia. Ante nuestros ojos bien abiertos, las visiones se sucedían sin fin, cada una naciendo de la presente. Teníamos la sensación de que nuestras almas flotaban sin trabas por el universo, impulsadas por una brisa divina. Ahora nos dábamos cuenta del por qué los indios nos habían dicho que los hongos conducen a Dios. Para nosotros, al contrario de lo que se pudiera pensar, las visiones no eran sugestiones falsas o tenebrosas de cosas reales, ficciones debidas a una imaginación perturbada. Lo que vimos era una sola verdad de la cual sus contrapartes de cada día no son más que simples imágenes imperfectas. Durante esa noche, las imágenes respondían a la voluntad del espectador. Yo era el visitante del mundo del que no formaba parte y con el cual no podía esperar a establecer contacto. En equilibrio dentro del espacio, yo era un ojo separado de su ser, invisible, incorporal, que veía sin ser visto. Durante la limpia de hippies hecha en Huautla por el ejército en 1970, los federales llegaron a casa de María Sabina y la detuvieron acusándola de enloquecer a los jóvenes. La trasladaron a Oaxaca, donde el gobernador intervino, dándole su lugar. Le regaló dos colchones, pero los federales le robaron su tocadiscos. La famosa María sigue su vida y su leyenda. Para la conductora de los viajes, por el universo de la mente, todo va bien, siempre y cuando le paguen por sus servicios en la consulta del nanacatl, a lo que la físicamente pequeña mujer vive dedicada, en combinación con otros negocios, como la venta de leña, cigarros y camisas de manta, lo que constituye el modus vivendi de ella, jefa de su numerosa familia. De cualquier modo, la viejita mostró resentimiento cuando le mostramos publicada su reciente biografía, dando a entender que mientras otros hacen dinero a base de su persona, ella no recibe casi ninguna compensación por el uso de su leyenda. Álvaro me dio nomás 700 pesos por las entrevistas y don Fernando Benítez solamente mil. Fernando Benítez, investigador de las costumbres de los indios mexicanos, publicó el bestseller Los hongos alucinantes, basado en sus experiencias con María Sabina. En su cabañita, enclavada en la alta montaña, desde donde se domina perfectamente el pueblo de Huautla, Sabina celebra las veladas que, según la tradición, tienen un carácter definitivamente curativo, y de consulta, y penetran al mundo de lo sobrenatural, y de la magia. El uso de los hongos, de acuerdo a los ritos religiosos ancestrales, es una mezcla indescifrable de elementos cristianos con creencias paganas prehispánicas. Ese increíble nexo entre la naturaleza y la psique humana ha provocado una gama de consecuencias, preocupando a psiquiatras, antropólogos, periodistas, escritores e investigadores, quienes atraídos por estos bellos y remotos parajes, lugar único y sagrado de la carne de Dios, han venido a enriquecer la leyenda. Y los habitantes de Huautla señalan, como una ironía, el hecho de que Sabina, famosa en todo el mundo, continúe su misma vida de humildad. Los comentarios de la gente del pueblo llevan a una conclusión, de que la famosa curandera es envidiada por su fama. Los vecinos manifiestan celos al enterarse de que los forasteros vienen a buscarla. Pero a María Sabina, increíblemente activa, parecen importarle un bledo las envidias e intrigas. Ella, a quien le han matado dos hijos y un marido, viuda dos veces, carga la leña para su temazcal, sorprendente y ancestral baño de vapor al estilo mazateco, en el que diariamente se baña. Doña María nos permitió fotografiar hasta el último rincón de su morada y posó a todo dar para nuestras cámaras, mientras nos platicaba, mediante su hijo, acerca de su reciente viaje a la Ciudad de México. Nos mostró orgullosa los recuerdos que adquirió. Un muñequito de colores y un sombrerito de charro en la plaza de Garibaldi, la cual, según dijo, le gustó muchísimo. Relató que su dieta se compone de vegetales, como aguacates y ejotes, y que come carne los domingos. Confesó que, al contrario de lo que se dice, le agrada que la visiten periodistas y extranjeros de todo el mundo. Después, nos condujo a lo que sería el cuarto número uno de su cabaña, para mostrarnos al Nanakatl. En una canasta se encontraban los sagrados hongos, envueltos en hojas de maíz. Sin ellos, dijo, yo no sería nadie ni podría ser nada. Junto a un pequeño altar frescos, los silocibe, cairulensens, murril, se ofrecían a la vista, prometiendo a Dios y al diablo, a los muertos y a la vida, al conocimiento, a la conciencia del ser humano, en armonía con la naturaleza, con la inmensidad de la sierra, cuyo suelo rojo parece palpitar, estar vivo. La inconsciencia y la subconsciencia, el viaje a los lugares más recónditos de la mente, estaban ahí, a pocos centímetros de nosotros. Así anocheció y llegó el momento de la velada. La mujer que por hambre comió por primera vez los hongos alucinantes, la mujer que según ella misma fue escogida por Dios para iluminar a sus semejantes, la mujer a quien los principales dieron el lenguaje, se dispuso a curar otra vez, a cantar otra vez. Soy la mujer que sola nací, dice. Soy mujer que sola caí, dice. Soy mujer de batallas, porque soy mujer general, dice. Porque soy mujer cabo, dice. Soy mujer sargento, dice. Soy mujer comandante, dice. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, dice. Aquí traigo mi rocío, mi rocío transparente, dice. Porque soy mujer rocío fresco, dice. Soy mujer rocío húmedo, dice. Soy la mujer del alba, dice. Soy la mujer día, dice. Soy la mujer santo, dice. Soy la mujer espíritu, dice. Soy la mujer que trabaja, dice. Soy la mujer que está debajo del árbol que gotea, dice. Soy la mujer crepúsculo, dice. Soy la mujer del huipil pulcro, dice. Soy la mujer que mira hacia adentro, dice. Porque puedo hablar con Benito Juárez. Porque me acompaña nuestra hermosa Virgen. Porque podemos subir al cielo. Soy la mujer que ve a Benito Juárez. Porque soy la mujer licenciada. Porque soy la mujer pura. Soy la mujer de bien. Porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. Porque vengo buscando por debajo del agua, desde la orilla opuesta. Porque soy la mujer que brota. Soy la mujer que puede ser arrancada, dice. Soy la mujer doctora, dice. Soy la mujer hiervera, dice. Y nuestra hermosa Virgen de Guadalupe. Y nuestra madre Magdalena. Porque soy hija de Dios. Soy hija de Cristo. Soy hija de María. Soy hija de San José y de Candelaria. Nota al pie. María Sabina agrega la palabra, dice, porque quien habla es el hongo. Muchísimas gracias por tu visita. Quiero dedicar este capítulo a todas las mujeres espíritu. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.